Volvemos a la Argentina para compartir otras noticias. Con Maza tenemos muchas coincidencias. Lo dijo el senador de Fauna en Fernando Pino Solanas. También admitió que conversó con el líder del Frente Amplio Renovador sobre una eventual candidatura en la ciudad de Buenos Aires. Incendio en Cholila. El fuego iniciado el lunes en la localidad chubutense está contenido en su perímetro, informó la Subsecretaría de Bosques de la provincia patagónica. Críticas al gobernador de Río Negro. El ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, acusó a Alberto Huertilnek de querer ocultar la inexistencia de políticas públicas de su gobierno en la producción frutícola y posicionarse, al mismo tiempo, a la cabeza del reclamo.